Entonces, si me molesté, y le dije a la mujer, usted vaya en chingas, ¿por cuál? Ultimadamente, ¿sí? Yo no me muero por los 50 centavos, sino me encabrona gente como ustedes, rateras, que se roban los 50 centavos, ya no dicen, quiere donarse los ciales de abuevo, así que yo no dono a pendejos que se queden con mis 50 centavos, así que regresen a mis 50 centavos. ¡Ah, que ahí le voy a regalar 50 centavos para que no esté llorando! No, su obligación es tener un cambio, monedas de 50, no quedarse con los 50 centavos de cada persona. La neta, sí me ofendí, y no me importó que fuera mujer. El hombre se quedó mirando, yo agarré mis cosas y me fui. A mí no me importa que sea mujer, yo a las mujeres les digo, si quieres que te respete, respeta. A mí me hayan tirado un chingazo, yo le doy dos, para que aprendan a respetar. Así que, hay, hay, como la vean ustedes, pero mi problema es que yo sigo respeto. Yo le respeto para que me respeten. Así que, si no me respetan, pues, aténganse a las consecuencias. Así de fácil y sencillo. O así está la cosa del meollo. He tenido dos, tres problemas con personales de Opsom. Y la neta, la neta, pues, yo los insulto. Para que no te cuantan lo respeto. Hay, aquí en Canos, el único Opsom que hay. Me tocó una mujer. Les digo, todas las mujeres no se quedó de locos que se armaron de balón para, 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 como se dice, para insultar a cualquiera. Entonces, ahí yo llegué una vez por café. Pero no había crema ni había azúcar. La tenías que pegar en la caja. Entonces, yo niego y le digo, me permite tres de, tres de leche y dos de azúcar. Y la mujer voltea y me grita, no, permítame acá nada que estoy ocupada. Ay, cabrón, dijeron, pues, ¿qué mamadas son esas? Digo, hay formas de hablar. No hay formas de decir, gente, me puede permitir un segundo de que alquilo el cliente o algo, ¿no? Entonces, yo le digo, mire, la obligación de ustedes es tener el azúcar y la crema cerca de donde se va a salir un café. Y que abierto la taza y me sale. Ah, bueno. Entonces, no sé si le han pasado lo mismo a ustedes. Cuéntenme sus, sus, al depotas con el personal del Oxxo. Sí. Ahí me dicen que les ha sucedido a ustedes. Y platícame si tú te atreves a pedir los 50 centavos o te importa regalarlos. Digo, no lo estás dando beneficio. Te voy a platicar una cosa. Oxxo trata de que cuando tú compres, siempre te des, te desoteado 50 centavos. Para que tú los dejes. Ellos deducen sus deducibles. Con esto, imagínate, son 14 mil pesos al mes. No es un Oxxo. Cuente cuántos Oxxos hay en toda la República Mexicana. Y saca cuenta 14 mil pesos con cada maldito Oxxo. Ya me estás entendiendo. Espero que ya me largué con este video. Cuídense mucho y ochito.